Jornada 9 del fútbol mexicano, queda un partido pendiente, León contra Monterrey que tendrá que jugarse este lunes, pero ya nada puede alterar la presencia de rayados en la cima del fútbol mexicano y la desesperación del León por meterse dentro por lo menos o consolidarse dentro de la zona de la repesca. Pero sin duda, y aquí hay que darle crédito a Elizabeth Patiño que había dicho que Chivas estaría desbancando a la América dentro de la zona VIP de este torneo del fútbol mexicano. Y sí, bueno, Chivas ya desbancó a la América de la zona VIP del fútbol mexicano. Y la verdad es que, a ver, hay muchas circunstancias, Elizabeth Patiño. La verdad es que yo sigo, y esto no les gusta a los chillermanos, sigo pensando que son resultados de chiripazos. Pero si el Guadalajara, con la historia propia del fútbol, los chiripazos terminan dando sorpresas hasta de campeonatos, ¿eh? No me quiero yo atrever a tanto con esto que ahora llaman la paunoneta, pero la verdad es que el Guadalajara gana con ciertos merecimientos en este partido contra Tigres. Y podemos empezar con ese juego, ya después iremos con América, iremos con el Piojo, iremos con la formidable racha que lleva Nacho Ambrís. Y bueno, tú también quieres, por lo visto, sumarte a la lista de fusilamiento por la decisión muy extraña, muy poco ortodoxa por parte del dueño del equipo de Mazatlán, Ricardo Salinas. Pero bueno, cuéntame de tus Chivas que, insisto, circunstancias los favorecen, pero el fútbol está lleno de todo eso, especialmente de imponderables. Es parte de Rafa, buen lunes. Un saludo a toda la gente que descarga el podcast, si no estoy segura si habrá video. Yo espero que sí, porque hoy me peiné, y si no, pues ni modo, no valdrá la pena el peiné. ¡Milagro! Pero, a ver, lo de Guadalajara, no creo tanto que sea coincidencia, parecía que se veía venir Rafa, porque aunque tú digas que son chiripazos, yo sí creo que Guadalajara ha tenido una mejora futbolística en cuanto al colectivo importante. Y por supuesto, si Pauno va recuperando jugadores a nivel individual, más los que tiene lesionados, pues probablemente vayamos viendo una mejor versión de Chivas. No es un equipo consistente en el tiempo, ¿a qué me refiero? Que tiene unos bajones impresionantes durante los partidos, que de pronto sí lo aprovechan los rivales, y de pronto, ¿no? En esta ocasión, Tigres no está marcando ya muy tarde en el partido, y Chivas ha aprendido algo que no sabía, que no entendió, y que no manejó durante mucho tiempo, durante muchos años y durante muchos entrenadores. Saber manejar los partidos. Hoy se ve, Chivas, un equipo con un poquito más de oficio, el más hago un poquito de tiempo, mando la pelota a la banda, me tiro unos segunditos, le corto el ritmo al partido. Hoy Chivas ya es un equipo que se vale más de estas cosas para cortar el ritmo del rival. Y es válido y es parte de, porque Chivas, si de algo sufría, era de aprender a manejar los partidos cuando tenía el resultado a favor. Entonces creo que es una de las bondades que hoy le ha podido implementar Pauno. Lo decía hoy con algunos compañeros más temprano, y Pauno lo llamaba las artes oscuras, Rafa, del fútbol, ya lo hemos mencionado en el podcast. No son artes oscuras. Es como tú lo dices, ser canchero, manejar los tiempos, comerte algunos engullitos del partido, cortarle el ritmo al rival. Pero es parte de, ¿no? A Chivas le hacía falta tener esa experiencia, esa madurez, esa cabecita fría para poder entender el tiempo del partido. Y hoy me parece que ya la mayoría de sus jugadores lo entiende. Todavía hay algunos medio atrabancados y que siempre entran atropellados. Pero este Guadalajara creo que parte no solamente de la mejora futbolística, sino de la mejora en el aspecto mental de manejar los tiempos del partido. Y si eso va de la mano, yo no te digo, ¡ay, qué Chivas va a ser campeón! Como tú dices, por chiripazo. Pero lo va a tener ahí en la parte probablemente alta de la tabla general. Sí, a ver, sería injusto porque de repente hay algunos. Nombrar o citar nombres sería realmente bastante ocioso. Pero aplauden al Tuca Ferretti, por ejemplo, cuando lleva toda su vida jugando así, entre un estilo de juego ratonero y amañado, marrullero y canchero, por supuesto, pero que le ha dado títulos y de repente descender a otro juicio porque se trata de Chivas y empezar con el discurso que tiene validez. Entiendo, es que Chivas es uno de los más importantes del fútbol mexicano, es uno de los históricos, bla, 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 bla. Pero en tiempos de crisis, en tiempos de ser el asmerreír de la liga, en tiempos de ridiculizarse a sí mismo durante tantos y tantos y tantos torneos, se vale intentar un recurso válido dentro del fútbol, no muy generoso, no muy pulcro, pero al final, en tiempos de desesperación, esto que está haciendo el Guadalajara es tratar de recuperar por lo menos la consistencia de un equipo que ya anhela estar en los grandes aparadores del fútbol mexicano porque lo habíamos visto que de repente daba un relumbrón en el repechaje y se metía a liguilla y ahí terminaba todo. Yo creo que es válido. Ahora, la forma en la que lo está haciendo Paunovic, sí, tiene un mérito. Es decir, a veces los ajustes que hace son tan bruscos, son tan drásticos que de repente el Guadalajara parece fragilizarse, parece debilitarse y esto evidentemente le permite al rival comerle terreno. Pero como ante Tigres, no alcanzó porque no tenía Guignac, no alcanzó porque Córdoba estaba más preocupado por el Corvette que estaba presumiendo en sus redes sociales. Sí, yo creo que era muy importante, Rafa, saber y entender que este partido iba a depender mucho de la dinámica y del medio campo. Yo creo que era clave y probablemente así vimos el desarrollo del partido, ¿no? En un Chivas que fue mucho más dinámico, mucho más rápido, tocar de primera intención el balón, tratar de progresar. Y Tigres que tiene esta costumbre, que no es mala tal vez, pero que tiene mucho tiempo el balón y es tardado y es tardado y duerme la pelota. Y hoy con la dinámica que tiene Chivas con la intensidad para recuperar la pelota cuando la pierde, creo que ahí termina ganándole la partida al cuadro del Chima Ruiz. Chivas está consiguiendo cosas importantes, está sobre todo quitándose un poco ese complejillo de somos puros mexicanos y es muy difícil y nos enfrentamos contra los mejores planteles y no nos alcanza para competir. Hoy Chivas por lo menos está demostrando que es más inteligente para manejar los partidos y para competir. Después, Rafa, yo sigo pensando que los mejores jugadores son los que te resuelven los partidos y en una instancia de liguilla yo no sé qué tan alta vaya a ser la calidad individual del Guadalajara como para verlo como un serio candidato. Hoy simplemente lo veo como un equipo que ha mejorado, que dejó esa zona de miseria, de tristeza y de lástima y que hoy se ve como un rival que va, que busca, que propone, que aunque juegue de visitante, que sorprendentemente para toda la gente que apoya a las Chivas lo hace mucho más valiente y mucho mejor fuera de casa que dentro. Sí, bueno, es el estigma que tiene el Guadalajara desde que empezó a jugar en su propio estadio. Nunca ha sido su trinchera. El estadio, llámese como se llame, Omni Live, Akron, como sea, nunca ha sido la fortaleza del Guadalajara. Al contrario, parece que a los que primero intimida son precisamente a los jugadores de Chivas. Ahora, mi percepción es que lo de Nahuel Guzmán cometió tres errores tremendos. Primero, que no fue castigado cuando le arroja un balonazo en la espalda a Víctor Guzmán y que merecía la tarjeta roja y que lamentablemente el árbitro, porque todos los árbitros le temen a los jugadores de Tigres, a Guiñaca, a Guzmán, etcétera. Y la otra es, Eli, haz memoria. En otros tiempos, esos balones los atajaba el patón Guzmán. Esos balones no sorprendían tan fuera de base al patón. Me queda claro que si en uno hay una sorpresa en el remate, como en el del Tiba, lo entiendo muy cerca, como tú quieras, pero él no permitía que la pelota llegara con esa libertad de esa zona. Y el otro, me parece que la forma en la que ataca el balón no existe realmente dentro de una cierta lógica de la mecánica de un arquero, sino que ahora sí que se tira el costalazo a ver si le alcanza. Yo sí responsabilizo al patón Guzmán de los goles por el nivel en el que normalmente lo habíamos visto. Lo que no sé es si esa pasividad, esa quietud con la que lo habíamos visto y que lo comentábamos durante todo el torneo en la que lo veíamos prácticamente con una parsimonia porque ya ni siquiera provoca escándalos. Es lo que nos aparece reflejado en este partido contra Chivas. Para mí sí tiene responsabilidad. En el gol de Cisneros tal vez tarda un poco si da uno o dos pasos porque él sabía al final Doñas es muy pasivo en la marca y lo deja, lo deja, lo deja, sabe que va a enganchar hacia adentro y que va a disparar. Lo sabe el patón, Rafa. O sea, un arquero con su experiencia lo sabe y va tal vez un poco tibio. Yo no lo responsabilizaría tanto. Creo que en defensa vi por momentos muy pasivo a la defensa de Tigres dando demasiado colchón, demasiado espacio, acompañando simplemente, no tratando de recuperar la pelota. Lo de Pizarro, moroso. Y eso también se... Sí. Sí. Eso también se vuelve muy complicado y te das cuenta que a pesar de que Tigres tiene un buen plantel, sigue siendo Guiñaga el factor diferente, Rafa. Puedes generar dos o tres, pero si no es tan solo su presencia, tan solo el saber que Guiñaga está ahí, creo que te genera algo muy distinto para Tigres y si tenemos que a lo mejor analizar un poco más al cuadro que termina perdiendo en las participaciones que ha tenido y yo sé que es tu chavo y que aquí te me vas a ir para despeinarme, Lainez para mí ha quedado de ver como un jugador que te tiene que marcar diferencia, que es el factor, que es el que no llevó Gerardo Martino al Mundial, que es el futbolista distinto, que es el rebelde indisciplinado que te va a cambiar la historia. Yo lo veo totalmente perdido, sin marcarte diferencia, haciendo un pase de más, tardándose en los momentos donde tiene que apoyarse con sus compañeros. Sí, 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 perdón, no pude pronunciar diferencia, diferencia, pero la realidad es que Diego Lainez está como mi diferencia. Pregunta, Eli Patillo, pregunta, Chivas, perdón, Tigres debe ir al cajón del escritorio, abrirlo y sacar la carpeta de plan B o debe mantener al Chima. Es decir, este partido me dejó ya muchas dudas en el momento en que Paunovic dijo, venga, reculemos, 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 me dejó algunas dudas de si el Chima Ruiz está capacitado para tomar una decisión contundente en la etapa clave de un partido. Sí, Rafa, y mira que yo pensé o yo creía que era buena idea dejar al Chima, es bueno de pronto refrescar la carpeta de entrenadores, ver nuevas caras, darle esa posibilidad de que tomara un equipo como Tigres con el plantel que tiene, ¿no? Pero este partido con Chivas sí te deja mucho que pensar, no tanto porque lo hayas perdido, porque hay partidos que vas a perder por más que tengas un gran plantel, por la reacción y la actitud del equipo y la reacción desde la banca en los cambios, en tratar de rescatar algo, no veía el ímpetu, no veía la garra, no veía a esos Tigres que además estaban jugando como local, creo que seguramente Culebro y compañía estarán analizando la continuidad de Chima Ruiz. Hasta el momento, Rafa, y después del partido contra Chivas, están del puesto, ¿no? Sí, le falta la madurez. Entiendo que Tigres puede decidir, vamos jugándola este torneo para que él madure y ya veremos el siguiente, pero también entendemos que Tigres y de general los equipos del norte no les gusta correr muchos riesgos, lo hizo tal vez Monterrey después de la salida de Bucetich con su auxiliar con Barra, pero no le rindió, no encontró lo que buscaba. Pero en fin, pierde el invicto Tigres, se ve afectado ya dentro de las posibilidades de sostenerse dentro de la zona VIP, insisto, América, Capachuca, Tigres, como que de repente empiezan a cascabelear ya con la irrupción que tienen ahí Toluca y el equipo del Guadalajara. A ver, en la América, Eli, yo sigo insistiendo, ¿qué necesidad tiene el tan Ortiz de cerrar los partidos? Y además, esta vez me parece que innecesariamente de cerrar los partidos con el Jesús en la boca, de estar con la veladora quemándole la mano izquierda y en la derecha el cronómetro para ver qué va a ocurrir. Es cierto, dos golazos, la ley del ex, tú sabes lo que es el despecho y eso fue lo que ocurrió con el con el el nuevo Lozano. Le llegó el despecho, dos golazos y se acabó. Tú culpas a Jiménez, yo creo que no podemos menospreciar la calidad de los disparos. Todo es culpa de Jiménez en Cuapa. Yo no lo digo, Rafa, lo dice la afición y me causó un poco de risa, ¿no? Porque la realidad es que el huevo Lozano hace dos muy buenos goles. Eran goles, dicen que si se hace dos pasos para atrás, o sea, ya está como tú con Agüel Guzmán, que si recorre un poquito antes, a ver, es buscarle demasiado, ¿no? Si vamos a analizar los goles, es pasiva en la marca América, es muy pasivo. Un balón que pudo haber mandado y sacado de la cancha, mandado a saque de banda, no lo hace, lo permite, gol del huevo Lozano. El otro, la mentalidad es que es un gran gol, como termina pasando la barrera y un balón que va pegado al poste, prácticamente para mí es imposible para el arquero, por más que haya dado uno o dos pasos. Pero América sufre, sufre porque no defiende bien y va a sufrir contra Atlas y va a seguir sufriendo porque ahora sí se le viene la parte más complicada del torneo. Yo no creo que sea gran responsable Óscar Jiménez, pero sí hay una situación, Rafa, de pronto ya Atlas comenzaba a dispararle de todos lados, como tiro al blanco. No tiene la personalidad probablemente o la jerarquía, no es que sea un mal arquero o que los dos goles hayan sido su culpa, pero el equipo rival no lo ve como ese personaje de respeto y ya le intentaban disparar de cualquier lado, ¿no? Porque América pues no fue todo el partido superior a Atlas, pero tuvo posibilidades para hacerle dos o tres goles más. América la realidad es que estaba jugando bien, pero se le desinfla el equipo al Tan Ortiz y no es la primera vez que le pasa, ¿no? Sí, y hay muchas preguntas que te deja este partido. A ver, en el caso del América queda claro que uno no pensaría hace tiempo que le hacía tanta falta sendejas al equipo y la verdad es que sendejas no solamente por lo que te proponía el ataque, sino por la capacidad que tenía para fortalecer el trabajo defensivo le está haciendo falta al equipo de las Aguilas de la América. Ahora, Valdés otra vez desaparecido, el cabecita finalmente aporta algo, los cambios terminan siendo cambios hechos ahora sí que con las amígdalas en el pescuezo, en el cogote, como diría Hugo Sánchez, porque ya lo que quería era sacar el resultado. La pregunta que a mí me queda con Atlas es ahora sí acordándome de la canción aquella de Enrique Guzmán de Jujujulia, ¿qué pasó con Jujujulio y el otro Jujulian? Porque aquel matrimonio maravilloso del bicampeonato ya no lo volvemos a ver. Hay divorcio, no sé, ¿en qué estado civil viven ahora este par de buenos jugadores? Son jugadoras Rafa, pero inclusive a mí sí me llamó la atención, digo, siempre vemos los partidos puntualmente así, muy observadores, pero inclusive lo vi con menos fortaleza física, me refiero a Julián Quiñones, lo vi cansado, por momentos apático, reclamando a sus compañeros, pero no con esa convicción y la intensidad y la potencia que sabemos que tiene porque no es algo que inventamos o que le vimos uno o dos partidos, a base de eso se consiguió el título con lo que hacía Julián Quiñones y con lo que hacía acompañando Julio Furch, también a Furch lo veo medio extraviado, perdido, quiero pensar que es un tanto normal así como tuvo su punto muy alto Atlas, vendrán un poco a la baja Quiñones y Furch, si estos anduvieran bien, le cambia completamente la historia lo que puede pretender Atlas porque lo cierto es que el resultado del equipo de Guadalajara es sacarte la rifa, Rafa, sacarte la lotería, en un partido donde te estaban exhibiendo, sacar ese tipo de golazos no se va a dar mucho en el torneo mexicano, no fue mejor Atlas que América y para mí no merecía empatar ese partido, pero yo aún así sigo viendo muy por debajo de la expectativa lo que pueda llegar a ser el equipo de Atlas de la mano de Mora que comenzaron bien pero realmente es un equipo grisesón, baja la intensidad, no tiene hoy gol y Quiñones y Furch están completamente desconectados de lo que alguna vez fueron, como todos los matrimonios, como decía José José, hasta la belleza canta, bueno, pues estos ya se cansaron de hacer goles y andan en un momento bajito de nivel los dos. Bueno, ok, ya son muchas referencias musicales cuando apenas vamos a la mitad del podcast. Un hashtag que me sorprendió seguramente también a ti, hashtag fuera tuca. Apenas estaba arrancando el partido y ya estaba en redes sociales, hashtag fuera tuca. Termina el partido y termina ganando, hashtag fuera tuca. Entiendo que no querían al Catita en la cancha, no querían a Vaca en la cancha, entiendo que no les gusta la manera ratonera en la que se cierra el partido tempranito, o sea, anota el gol en Tuna y dicen, vámonos, aquí se acabó esto, al estilo del tuca. Si la gente de Cruz Azul se imaginaba que este equipo iba a jugar de otra manera, pues la verdad es que qué lamentables son sus juicios, porque el tuca no va a cambiar y la directiva debe estar feliz. A ver, el improvisado este de Víctor Velasquez seguramente decidió, traigo a este personaje, me va a rescatar puntos, me va a evitar el ridículo, no vamos a ser campeones, pero por lo menos me voy a ganar una tregua de aquí al final del torneo y fortalecerlo con algunas contrataciones porque queda claro que hay mucho, mucho tronco en este plantel actual de Cruz Azul. Pues sí hay troncos, pero de pronto hay uno que otro que revive y termina dando buenos resultados y de pronto pueden llegar a aparecer los refuerzos. El tuca Ferretti va a ser así, Rafa, y es increíble, ¿no? Porque ha tenido, sí ha tenido un entrenamiento completo, que creo que sí ya lo tuvo, es hablar demasiado y pensar que todo va a cambiar, pero es un equipo que no arriesgó, que no va a arriesgar, que va a sacar el resultado a como de lugar, y creo que es algo que necesita parte de esa garantía. A mí también me llamó la atención, no sé si haya una campaña en su contra, una misma campaña generada a la interna por gente que no estuvo de acuerdo porque llegara el tuca Ferretti. ¿Por qué? ¿Será Billy? Espera, porque tampoco es que la gente de Cruz Azul sea tan exquisita para pedir cierto fútbol dentro de su equipo después de los resultados que venía arrastrando. A mí me pareció algo orquestado. Billy ahí desde las penumbras. No sé, Billy no quería el tuca Ferretti, Rafa. Que yo sepa, nunca habló con él. O sea, creo que realmente nunca hubo un acercamiento. Entonces, puede ser que por ahí, pero recuerda que Billy en este momento está más enfocado en los prestanombres para tratar de llegar al equipo de los Gallos Blancos de Querétaro. Pero que la gente de Cruz Azul entienda eso, ¿no? Es decir, no va a jugar de otra manera el tuca. Yo también, tienes mucha razón en eso del presunto paladar gourmet del aficionado de Cruz Azul. ¿Cuántos años hace que no vemos un Cruz Azul espectacular? ¿Cuántos años hace que no vemos a un tuca que sea atrevido? O sea, lo de tuca es de toda la vida. Si acaso en sus comienzos con Pumas, pero de ahí en fuera, esta ha sido la tónica y yo de Cruz Azul, un Cruz Azul espectacular, no lo recuerdo. Si acaso cuando hay aquel golpe de estado de los jugadores en el que el Chaco, Perea, Corona, Torrado, deciden hacerse cargo del plantel, decir al entrenador, mira, tú quietecito, nosotros los encargamos, pero de ahí en fuera, no lo recuerdo a un Cruz Azul que levante la sangre en las tribunas. Lo de Pechos Fríos los ha acompañado toda la vida y los seguir acompañando. Inclusive, recientemente con Reynoso, no era un equipo espectacular o bastante, me refiero a si la gente va a exigir títulos, porque me imagino que es lo que quiere la gente de Cruz Azul, por eso me pareció tan raro el fuera Ferretti, no lo entendí, Rafa, para mí puede ser orquestado por alguien que no estaba de acuerdo en que llegara el Tuca Ferretti, pero yo honestamente ni creo que el Tuca vea las redes sociales, le vale absolutamente, él estará haciendo sus apuntes, trabajará con este equipo, va a conseguir los puntos necesarios para estar en la liguilla del fútbol mexicano. Ese plantel le alcanza, yo creo que no es un plantel para pensar que va a ser campeón, pero sí para estar dentro, pues todavía va a haber repechaje, pero pasar esa fase de repechaje y meterse a la liguilla, ¿no? Sí, y bueno, al final yo creo que el Tuca tiene muy claro por dónde quiere ir y la directiva entiende por dónde quiere ir y que el Tuca ya seguramente estará elaborando una lista de refuerzos y una limpia en este plantel también me queda muy claro, no creo que la mayoría de los jugadores sean del apetito del Tuca, un apetito muy ratonero, pero bueno, no creo que lo llenen. A ver, lo de Nacho Ambriz, bueno, son cuatro triunfos al hilo, son doce goles marcados y dos aceptados en ese lapso, no se le puede, ya hoy Ambriz es el amo de su destino, Ambriz es hoy el hombre que está consiguiendo lo que se esperaba de él y me parece que se viene un cierre muy sabroso, más allá de que parece corto de plantel, más allá de que sigue teniendo de repente algunas desorientaciones defensivas, pero, es decir, cuando tú sumas cuatro victorias, más allá del poco pedigrí de los adversarios, cuenta, eso suma. Y lo ha hecho, bueno, ahorita fue de San Luis, pero también lo hizo contra Pachuca, ¿no? Lo cierto es que Toluca yo creo que sí va encontrando hoy muchísimas posibilidades en ofensiva porque las tiene Nacho Ambriz, la realidad es que es tan buena los titulares como de pronto los revulsivos, Fernando Navarro se ha convertido probablemente en esta carta fuerte por momentos como titular, pero casi siempre me sirve como un revulsivo, cierra partidos, tiene gol, entra por sorpresa, vaya, yo creo que tiene hoy un equipo mucho más equilibrado de lo que tenía el torneo pasado y anda muy bien Volpi, también te sirve, tener garantía en la portería seguramente te da una tranquilidad importante en una defensa que no es tan sólida, pero que ha mejorado a como comenzó con Nacho Ambriz esta defensa que hacía agua, ¿no? y la hacían cualquier cantidad de goles, entonces Toluca es un gran equipo, un gran equipo, seguramente va a estar en la liguilla, seguramente yo creo que puede avanzar a semifinales porque además está bien dirigido por Nacho Ambriz y es de los pocos equipos en la liga mexicana que es entretenido ver, porque va, es ofensivo, busca, es punzante, te busca por derecha, te busca por izquierda, tiene a Meneses, tiene a Araujo, tiene a Carlos González, tiene un poderío ofensivo muy interesante y cuando tiene que a lo mejor defenderse no lo hace mal y Volpi te saca balones que parecen imposibles, entonces Toluca va a andar muy bien, tiene una racha importante y a lo mejor y termina sacando alguno por ahí de la primera zona, de los primeros cuatro, yo hace algún par de podcast que ya me lo estuvieron restregando en la carota los razadictos que a los regios no los movía nadie, bueno, puede que Toluca pueda mover alguno de los regios, que creo que es más probable Tigres que Rayados porque Rayados va a seguir ganando aunque no juegue bien. Sí, y la verdad es que, a ver, me decían, yo conozco pocos aficionados al Toluca y uno de ellos me decía precisamente ayer así en un rápido whatsappeo diría Ricardo Lavolpe, Rucardo Lavolpe, él me decía algo que al interior así en Petit Comité les había comentado Nacho Ambriz que con este plantel que hoy tiene en Toluca si lo hubiera tenido en España se hubiera quedado en España. Bueno, entiendo que sí, entiendo que es muy probable que con lo que tiene hoy en el equipo de Toluca podía haberse mantenido de manera competitiva pero allá quedó claro que las cosas no se le dieron, quedó claro que no le dieron tiempo, quedó claro que las circunstancias incluso me comentan de manera interna en el equipo estaban en su contra puntualmente o sea que había una especie de menosprecio hacia tan autóctona presencia y forma de expresarse de Ambriz lo cual yo lo considero gravísimo en un fútbol donde supuestamente bueno, hay que recordar después de lo que vive Vinicius no me extraña para nada absolutamente lo que pudiera ocurrir en el interior de un vestuario pero qué bueno lo de Nacho Ambriz qué bueno porque también de ser cierto lo que decía Álvaro Morales de que no lo habían contratado precisamente por eso por su fenotipo y genotipo tan autóctono pues qué bueno que les tape la boca dejando en el camino al resto y lo de Fernando Navarro tata inútil bueno para nada se te dijo a tiempo que era un jugador de mundial pero bueno si Osorio que decía él mismo conocer mejor a los jugadores tampoco lo quiso convocar por Chaparrito Chaparrita su dale sí pues para algunos técnicos el tamaño sí importa para Nacho Ambriz queda claro que no y le ha sacado muchísimo jugo a Fernando Navarro lo hizo en León y hoy lo hace en Toluca y es un jugador que siempre le rinde y que entra y le resuelve partidos que es lo más importante para Fernando Navarro pero ya fue Rafa o sea yo creo que ya en el proceso de Diego Coca ya no ya Navarro no sé tendrá 35 36 años ya para ese proceso no llega en su momento pudo todavía con el tata pudo ser y lamentablemente no fue pero Toluca Toluca va a andar bien Toluca va a tener seguramente una gran campaña y va a estar peleando para mí en puestos de semifinales lo veo sin ningún tipo de problema hoy mi preocupación la verdad es Pachuca hacía mucho que no sentía dos derrotas consecutivas dos derrotas ya tenía rato que Pachuca no lo vivía y más contra bueno yo sé que hoy Xolos con Miguel Herrera un cambio anímico jugando un poquito mejor pero más allá de eso la pasividad de Pachuca muchos me preguntan es que Almada está deprimido y se lo transmiten a sus jugadores ayer en verdad el equipo lo vi tan desangelado tan pasivo que ya estoy empezando a dudar que a lo mejor si Almada se deprimió porque no le dieron a la selección no y me queda claro que en este momento Pachuca está lleno de viudas de sus propios sueños es decir Luis Chávez desde que se determinó que no lo iban a ceder al Feyenoord no lo hemos vuelto a ver la verdad es que no lo hemos vuelto a ver en el caso de Kevin Álvarez también acaba de marcar dos goles y dice este tipo va a mantener esa consistencia de manera ejemplar no ahora parece que hasta renuncia a lo que es lo suyo que es el trabajo defensivo y no lo de Almada me queda muy claro en el momento en que él por manejos sucios de orden político por la perversión la promiscuidad de los miembros de la comisión de las elecciones nacionales a mí me queda claro que él no se recupera y lo peor es que Uruguay sigue aplazando la fecha de designar a su entrenador ¿por qué? bueno porque evidentemente se está ahorrando un sueldo o sea sí situaciones mezquinas pero hay que entender que Uruguay no tiene ni remotamente ni tendrá los ingresos que tiene una federación mexicana de fútbol por concepto de patrocinadores no para mí sí son las viudas de sus propios sueños eso es lo que yo estoy viendo de este equipo de Pachuca y Miguel Herrera bueno pues haciendo su chamita con sus chihuahuas crincles un equipo chiquititito que le puso una prótesis dental ya lo puso a jugar en la cancha y los chihuahuas crincles ahí van o sea seguramente van a evitar la zona de las multas seguramente pueden meterse al repechaje porque además tiene tiene un plantel que bien exigido te puede generar más Alexis Canelo no lo habíamos vuelto a ver realmente se preguntaban y a qué te fuiste a Tijuana pero también yo creo que por otro lado el trabajo de Miguel Herrera fíjate cómo Miguel Herrera no se dejó llevar por la depresión post elección de Coca él al contrario se ha dicho ok tengo que volver a aparecer en la palestra y lo está haciendo y lo está haciendo con números por lo menos con este resultado hay que recordar que viene del descalabro con el América pero por lo menos el hecho de que empieces a sumar de local que para él es determinante en un potrero en un lote baldío como es la cancha de Tijuana a eso lo llevaron ¿no? sí sí es cierto y esta cruda selección habitualmente solo le da jugadores pero en este caso pues también Almada va involucrado porque estaba parte era parte de esa baraja de posibilidades para la selección mexicana creo que le pasa a varios futbolistas Rafa después de un fracaso con tu selección viene una baja probablemente importante de nivel el pocho que se está recuperando que estuvieron presentes el pocho no pero no el pocho no estuvo yo creo que los que participaron de los que participaron que bueno que tú hablabas de los olvidados te menciono esto a lo mejor pensaría de Lainez que fue uno de los que terminan dejando fuera de la convocatoria que tampoco está a un nivel importante al Chaquito no le pasó pero él no fue al él no fue al mundial y él tiene una educación distinta y tiene un apoyo muy importante por parte de su papá que creo que eso le ayuda bastante a Santiago Jiménez entonces veremos cómo esto lo pueden ir mejorando será parte de la responsabilidad de Almada tratar de recuperar a este equipo si tiene muchos lesionados sé que puede solucionar a pretexto pero siempre que tengas un plantel completo te va a ayudar para poder competir mejor pero sobre todo en lo anímico y en la intensidad que caracteriza los equipos de Almada creo que contra Xolos quedaron muy por debajo tienen que tratar de recuperarse por lo menos si no tienes el mismo nivel futbolístico tienes que tener la misma intensidad y la misma convicción si no lo tienes este Pachuca puede comenzar a sufrir hoy tiene una cosechita de puntos importantes pero Rafa si te duermes y sigues hilando empates o derrotas te vas a la parte baja y te metes en zona de repechaje si es que más o menos te mantienes sumando algunos puntitos si no Pachuca se la puede ver complicada hablamos de los equipos que consiguen títulos y después vienen bajones importantes hay que ver si Pachuca está pasando también por este tipo de crisis si hay que recordar que le vendieron jugadores eso evidentemente tiene un peso específico Chicho Arango es un buen jugador pero no es ni remotamente para comparar la liga de vecindad que es la MLS que por cierto ya arrancó este fin de semana a lo que es la liga MX y me parece que hasta de la rosa desde que llegó Chicho Arango desde que le anunciaron que llegaba Chicho Arango como que de repente empezó a vivir ya también su propia cruda moral no es que ya me van a quitar pero es cierto a ver de los de selección nacional los marginados del Tata han tratado de encontrar su nivel lo vemos con los casos del Chaquito lo vemos obviamente con el caso del Pocho Guzmán por ejemplo pero también los seleccionados yo no los veo tan dañados Chucky Lozano está haciendo bien las cosas con un trabajo un cambio radical con Spalletti en el Napoli lo de Edson Álvarez sigue siendo uno de los mejores jugadores más allá de que lo critiquen y me parece que lo de Snyder arranca ya para discriminación porque lo de Edson Álvarez en la presencia que tiene en el Ajax es intocable un muy buen jugador y que en este momento a mi juicio debemos considerarlo como el mejor jugador mexicano en Europa aunque ya son tan poquitos Sí, ya somos contaditos tenemos que irnos un poco a la Liga de Grecia con Rubén Pineda para ver algo de lo que estén haciendo los mexicanos pero bueno Edson Álvarez anda bien el Chaquito anda bien el Chucky acaba de ser el MVP del partido dentro de la Champions entonces están haciendo cosas importantes los mexicanos pero en el caso a lo mejor de los que les prometieron y no les cumplieron a qué voy con esto Chávez y Kevin tenían mucha ilusión de salir a Europa y no se pudo dar entonces eso seguramente te pegará un poco en lo anímico lo mismo el entrenador tendrán un bajón como es normal en todos los equipos después que son campeones creo que tiene plantel y trabajo para estar dentro de la liguilla pero después de lo visto en los últimos es que no son no son las derrotas Rafa en los últimos cuatro partidos yo ya no sé a Cepachuca le alcance para meterse dentro de los cuatro creo que va a meterse en zona de reclasificación y ahí va ahí va a buscar la calificación bueno y una situación chusca que se vivió en el fútbol mexicano ya alguna vez habíamos comentado eso en México al futbolista se le paga para perder ¿por qué? bueno ya no es tanto hoy pero hubo épocas en la que firmaban contrato y venía estipulado te pago tres pesos y te voy a dar cincuenta centavos si empatas y un peso si ganas o sea se les contrataba para perder y semana a semana se les tenían que dar estímulos para que recuperaran la dignidad competitiva y salieran a ser profesionales entonces aparece Ricardo Salinas y les ofrece una especie de apuesta trescientos mil dólares contra dos carritos de gol y bueno en este momento Salinas Pliego tiene más carritos de gol que su equipo puntos y la verdad es que no sé si vendiendo los carritos de gol le va a alcanzar para pagar la multa que se le viene al equipo de Mazatlán que bueno te lo había dicho te lo había dicho el carnaval está en pleno y con los jugadores que tiene Mazatlán ellos están viviendo con más intensidad del carnaval que la miseria que vive su equipo que es un intento un poco chusco el que vayas y le apuestas a tus jugadores pues es que entendamos algo el primero que eliminó las primas en el fútbol mexicano fue Jorge Vergara y fue muy claro no les voy a pagar por ganar porque para eso se les paga y así debe de ser puntualmente entonces si tu plantel está conformado por jugadores prácticamente cínicos por jugadores prácticamente que se dejan llevar por situaciones muy extrañas en el afán competitivo bueno no los consientas al contrario desafíalos exígelos castígalos repréndelos amenázalos pero no los trates con tanta complacencia te han defraudado tus jugadores y sobre todo yo me pregunto ¿quién es el promotor que al director deportivo de Mazatlán le ve la cara de tonto para llevarle a los jugadores que le ha llevado ¿no? Mira yo sé que el señor Ricardo Salinas puede tener muchísimo conocimiento de negocios eso me queda claro sigo pagando en copa de algunas cosas están enciertos gracias por el comercial pero a ver más allá de eso Rafa de negocios sabe pero de fútbol y cuando él se molesta tanto y anda basureando a todo el mundo en redes sociales porque es así de una manera un tanto irrespetuosa la verdad también es eso el dinero no siempre te da la educación para saber cómo dirigirte y cómo hablar a través de redes sociales yo no sé si sea él o tenga alguien más manejándole las redes pero ¿no será Jorge Campos? a ver si es tan inteligente podría ser si eres tan inteligente y sabes tanto de fútbol como tú bien lo dices contrata a una persona que esté capacitada para armarte un equipo competitivo había una imagen que me dio muchísima risa donde dice el final de Tornomazatlán y un jardín lleno de carritos de golf porque iba a estar apostando, apostando y ganando miles de carritos Ricardo Salinas que le iban a terminar dando los jugadores pero sí me parece una forma un tanto yo te puedo asegurar que el 80% del plantel no sabía ni quién era ah mira es el dueño del equipo ya llegó y me va a apostar una lanita o sea si no estás y de pronto te quieres hacer como el chistosito y aparte pasan a Romano y sí aceptamos la apuesta estuvieron aún fuera de lugar por lo menos de no pagar yo no sé si con el empate a lo mejor quedaban tablas ni yo les doy ni ustedes me dan y además Rafita Puente se hubiera quedado sin chamba pero más allá de eso a mí sí ese tipo de cosas a lo mejor te quieres hacer el gracioso pero en lugar de hacerte gracioso haz bien tu trabajo aunque a ti no te corresponda directamente el tema fútbol contrata gente que se sepa que te pueda ayudar porque la verdad lo de Mazatlán es un equipo que no puede competir Rafa en primera división no tiene el nivel no tiene la calidad de jugadores a lo mejor y con un poquito de suerte y Benedetti te hace un gol o entra Marquito Fabián y algún tiro libre lo llega a meter pero no tiene la calidad para competir eso es completamente cierto realmente Romano la va a sufrir si comienza a rescatar puntos va a ser prácticamente un milagro entonces esto de andar queriendo hacer el chistosito y mucha gente que lo reprobó entrega a nuestro compañero Palomo y que dijo a veces la gente es tan pobre que lo único que tiene es dinero y sus formas de contestar vaya yo creo que Ricardo Salinas es un tipo inteligente pero me quedan dudas cuando contesta de esa forma en redes sociales también hay que tomarlo no cortándose las venas del lado simpático pero eso de que vengo y les doy dinero y les apuesto ya si se fue muy vintage Ricardo Salinas muy vintage eso ya no sé si todavía son las formas para que funcione en el fútbol no no a ver queda claro que si lo quieres hacer de manera folclórica como lo hacía Jorge Vergara con sus desplegados como lo hizo Jorge Vergara con sus apuestas lo entiendo y además tiene tiene el carisma como para hacerlo más allá de que sigue estoy de acuerdo contigo no hay necesidad de caer en agresiones obscenas casi para defender tus puntos de vista pero pero puedes hacerlo cuando tienes un equipo que sí tenga carisma un equipo que sí tenga raigo un equipo que sí tenga afición un equipo que sí tenga respeto competitivo y que tenga títulos pero cuando es el Mazatlán que si hoy desaparece nadie lo extraña pues sí ya es una situación complicada pero también entendemos que no se puede mover de ahí ni puede cambiar de plaza ¿por qué? porque está esclavizado a jugar el Mazatlán con el hecho de que le hayan entregado Rafa amenazó con llevárselos no sé si lo viste amenazó con llevárselos a Tlaxcala Tlaxcala donde no vive nadie con todo respeto imagínate es más chiquito que Pachuca es muy chiquito pero amenazó con llevárselo a Tlaxcala y seguían perdiendo el señor Ricardo Salinas de pronto se saca puntadas que sí dan un poco de risa está bien se podría manejar con mejor educación y mejores palabras pero sí esto que dices es si quieres hacerte el equipo chistoso o el equipo que no gana pero que anima la liga pues que sea así que tenga esos alcances de que sea simpático que a la gente le caiga bien que arrastre gente pero ni eso o sea hoy Mazatlán no tiene ni eso es que recuerda que al principio no sé si siga teniendo el mismo jefe de medios pero también la cuenta de Twitter de redes sociales obviamente en general del equipo de Mazatlán era simpática era bastante cachondona decías tú venga pues o sea hace falta cuentas como esa como la del Puebla como lo que alguna vez intentó ser Chivas que después cayó en la antipatía total pero eventualmente hace falta pero sí tienes que respaldarlo tienes que respaldarlo con resultados no me entero de lo de Tlaxcala es que yo no lo sigo la verdad o sea y a veces con tanto que te llega de rebote pues terminas por ignorar esas cosas pero me imagino ay 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 pues ojalá que terminen en Tlaxcala qué caray pero en una vez les va a tocar enfrentarse contigo ahí contra los guerreros de la plata ya ve eso sí les ganamos a Mazatlán sí le ganamos bueno hoy te digo que guerreros le ganaría a Mazatlán es un equipo de esa división Rafa no tiene nada que competir ahí y por otro lado bueno Rafa Puente salva la chamba sí tiene mucha suerte con los goles de Salvio y de Dineno y como dices tú estuvo muy cerca Mazatlán de por lo menos haber salido tablas en este partido pero el resultado y los dos bueno uno de los dos adversarios que se le vienen enseguida al equipo de Pumas le da un poco de tranquilidad porque el segundo es Cruz Azul pero le da un poco de tranquilidad a Rafa Puente le da la tregua de la semana pero me queda claro algo para él conforme vaya avanzando y siga asegurando la chamba es más probable que termine el torneo y es más probable tal vez que le den la oportunidad de un segundo un segundo campeonato un segundo torneo porque seguramente habrá varios cambios en lo que tiene hoy el equipo de Rafa Puente lo mejor que le puede pasar es el seguir consiguiendo esos resultados salvadores pero es complicado para el equipo de Pumas hoy es muy complicado algún otro tema que te haya quedado pendiente por ahí Elizabeth Patiño cuál no creo que no quedó pendiente en el tema de Rafa lo importante creo que nos dimos cuenta todos que el equipo lo apoya que aunque los resultados no se han dado como seguramente ellos esperaban van le dedican los goles hay buena relación cuerpo técnico jugadores y eso siempre te va a ayudar a rescatar un poco lo que de pronto no se llega a conseguir porque vaya que Pumas genera buenas opciones pero también falla demasiado y en defensa es un equipo con muy pocas garantías es un equipo que sufre muchísimo para defenderse entonces ojalá y a Rafa le dé tiempo para encontrar ese equilibrio me encanta la verdad que su papá Rafa Rafa Puente después está en Jútbol Picante y siempre lo ves con una cara de sufrimiento que dices qué bueno que pudo sacar el resultado por lo menos el 2-1 pero se ve que sabía que Rafa realmente tenía pie y medio fuera y que ese resultado termina dándole un poquito de oxígeno para seguir con Pumas creo que simplemente tal vez Rafa agregar que arrancó la MLS jugó tu jugador favorito Rodolfo Pizarro ganó el Inter Miami y bueno todavía hay que esperar a que carbure un poquito más ¿cómo? los Estados Unidos apenas va comenzando pero seguramente hay que hablar jugó Héctor Herrera todo el partido perdieron pero jugó todo el partido entonces bueno pues ahí están un poquito más de mexicanos pero es que insisto si tú te puedes vamos no sacas un once ideal de jugadores mexicanos que han estado en la MLS o sea yo me quedo con Cuauhtémoc Blanco me quedo con Carlos Vela solo un torneo de Carlos Vela y especialmente este que fue campeón bueno el anterior en el que supera Zlatan también fue muy bueno pero ahí en ese once ideal no puedes poner a Javier Hernández no puedes poner a Pizarro no puedes poner a Pulido no puedes poner a tantos y a tantos que realmente fueron por su fondo de retiro no puedes poner a Hugo Sánchez que a eso fue al Dallas Burn nada más a eso a sacar su fuero One K y su fondo de retiro su pensión y se acabó es difícil decir que el jugador mexicano ha sido un digno competidor en la MLS ni Luis Hernández lo fue no lo fue Carlos Hermosillo no lo fue Jorge Campos me quedaría con algunos momentos de Claudio Suárez por lo menos su responsabilidad con Ramón Ramírez con Paco Palencia que todavía la alcanzó para un nuevo aire en el fútbol mexicano pero bueno la Chofis la MLS hizo cinco buenos partidos cuando dijeron a ver cómo lo marcamos a este rechoncho amigo pues así 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 y no volvió a aparecer que por cierto tampoco apareció esta derrota del equipo de Pachuca pero bueno son situaciones aparte de verdad viste los partidos del MLS yo te lo juro no vi ninguno no Rafa solo bueno vi los resúmenes y los resúmenes de todos los partidos no vi los partidos de la MLS pero dentro hay resúmenes muy largos duran casi 60 minutos no sé si los has encontrado los pasan ya muy tarde y bueno ahí puedes ver gran parte de lo que pasa en el partido Rodolfo Pizarro en un partido de regular a malo y Héctor Herrera peor o sea no hay mucho no hay mucho que rescatar de ninguno de los mexicanos participando pero bueno seguramente iremos viendo la participación yo quiero ver a Charito quiero ver a Vela si hubo tormenta eléctrica o no en Los Ángeles porque se canceló el partido por la tormenta eléctrica hubo nieve hubo granizo de verdad se puso en algunas zonas cercanas bueno en las zonas aledañas a Los Ángeles hubo de todo la cordillera al fondo de esta que no es tu casa ves el paisaje precioso lleno de nieve sobre las montañas espectacular bellísimo ah que bien no sé si muy seguido caiga nieve pero se está haciendo nieve recomendación musical es T es la nueva canción de Karol G y Shakira que es te quede grande bebé bueno algo así algo así la canción seguramente ya la escuchaste y si no la has escuchado ve a escucharla Rafa y Abel Shakira se ve espectacular Karol G también se ve muy bien correspondiendo a los desamores de Piqué y de Anuel bueno cada una le dedica una parte de la canción entonces vayan con este nuevo descubrimiento de Shakira en venganza de Piqué está sabrosón y todavía nos falta un partido de esta jornada para cerrar el León Rayados que probablemente sea un buen partido yo sigo con mis dudas con Larcamón y Rayados que no arriesga esperamos que cierre bien esta jornada del fútbol mexicano y yo creo que tanto Karol G como Shakira deben agradecerle a Jennifer López que les haya enseñado ese arte sugestivo especial sensual espectacular y que además ellas dignifican de una manera totalmente generosa de aprender a mover el esqueleto bueno seguramente quedaste un tanto hipnotizado está bien Rafael nos vemos nosotros el viernes si quieres cualquier día de estos enséñanos cómo mueves tus caderas deja ver si tengo porque no hay yo ni la cintura ni las caderas vámonos ya estás delirando chao